Nacida en Caracas, Flor comenzó su carrera en Benevisión con la Zulianita como Aide. En 1991 tras 13 años en Benevisión firma contrato con RCTV para encarnar a la malvada pastora. Lara Portillo en el desprecio junto a Flavio Caballero y Mari Carmen Regueiro. En 1998 deja RCTV y vuelve al Canal 4 en Enseñame a Querer. En 2001 en RCTV asume otro papel de villana, el de Agueda Ozores, en La Soberana con Eileen Abad y Alvi de Abreu. En 2006 participa en Dueña y Señora en Puerto Rico. En 2007 vuelve a RCTV con Mi Prima Ciela siendo su último papel en esa televisora posteriormente. Trabaja para Telemundo en el rostro de Analia. En 2014 vuelve a Venezuela gracias a Nora de Televen. En 2016 estrenó en Miami el monólogo Memorias de Tere especialmente escrito para ella por Carlos. Roa Viana y Eduardo Hayek. Flor cuenta con más de 40 años de carrera artística con más de 30 producciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!